11 vehículos incautados y varias personas documentadas es el resultado del operativo aruera implementado por la jefatura de policía de florida en los primeros días de marzo dentro de los operativos dispuestos por el ministerio del interior aruera es uno de ellos consistente en el control y documentación de motos que circulen en la vía pública tanto en zonas urbanas como rurales la jefatura viene desarrollando el mismo a nivel departamental con excelentes resultados habiendo documentado en estos primeros días del mes en curso más de 28 virrodados inspeccionándose el vehículo en sí la documentación y la de sus ocupantes desde el primero de marzo a la fecha han sido incautadas como resultado de dichos controles 11 motos y se continuará fortaleciendo la realización de dicho operativo a nivel departamental a fin de apostar a la prevención no sólo en lo que refiere a siniestralidad sino que también de delitos como el hurto de virrodados y el arrebato y Gracias por ver el video.